¡La bola! ¡La bola de años! ¡Ahí está! ¡Gracias, Diego! ¡Tú pones para acá, Diego! ¡A un lado de después! ¡Dálese para acá! 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 ¡Ándale! ¡Muérdele un poquito! ¡Muérdele un poquito! ¡Muérdele un poquito! ¡Dálese para allá, compadre! ¡Ajá para allá, compadre! ¡Ale para allá! ¡Dálese para allá! Díjate ahí, córate! ¡Dálese, Gógameấnule! ¡Dálese, Gógameấnle! le están mordiendo ahí va ponle palabras tomo el video tomo la foto como que le están mordiendo ábreme para que se le quite ábreme tomale tomale ya chico el brazo del piquete ya se lo muero abrázalo 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 hay papel hay papel ponle sus palomitas májale la música